Bueno, dentro de esta agenda colonial, las crónicas elaboradas desde esta administración y cristiana, por un lado jesuita y por otro lado franciscana, empiezan a, bueno, contribuyen con sus datos, con sus escritos, con sus documentos a la construcción y a la explicación etnográfica en términos históricos. Entonces, estas contribuciones franciscanas, estas memorias, hay una contribución muy importante que igual Albertson la menciona, es la contribución del padre Joaquín Remedi de 1870. Este documento se llama Memorias de mi prefectura y apuntes sobre el Chaco, ya que es estudiada también por Diobrigni y que hace una descripción mucho más avanzada, más bien que Diobrigni, sobre lo lingüístico y las similitudes que hay entre la lingüística Uenayek Huichi con la lingüística quechua. Otra de las contribuciones es la del padre Bernabé Tombello Tombolleo, frailes que desarrollan toda su actividad en territorio argentino y donde toman notas también de toda la cultura material y etnográfica de los Uenayek y de los Huichi. Y que esta documentación actualmente se encuentra en el convento de Tarija y que está siendo o que ha sido estudiada por este arqueólogo argentino, Lafone Quevedo, ¿no? Y que hace un estudio de lo lingüístico y trata de comparar con datos, bueno, de información arqueológica. Y ya culminando, mencionar que la historia o abordar al Chaco es abordar desde un discurso de la colonialidad desde la perspectiva histórica y desde la perspectiva de los mitos es entender transversalmente o interseccionalmente cómo la colonialidad ha construido toda una serie de discursos de geonarrativas, etnonarrativas en relación a los conflictos, a la guerra y a violencias, ¿no? Aquí en el mapa podemos ver, o este mapa un poco te explica la geonarrativa de la colonización, ¿no? Eso, y bueno, aquí ya entro un poco a la identificación de categorías antropológicas, pero antes de ingresar a esto, no sé si hay alguna, hay consultas, hay dudas. Para mí hay grandes dudas en la medida que he ido leyendo el libro, ¿no? Porque me he un poco confrontado desde la antropología ontohistórica, perdón, desde la ontoantropología o la antropología ontológica, este tipo de lectura, ¿no? Buenísimo, Johan. Ahí, a ver, muy interesante la exposición, muy completa. Creo que aquí también algo que a todos nos debería llamar la atención, es un poco como Janucal Barzón presenta esta información, ¿no? Y cómo nos lo transmitió Johan, respecto a como dos versiones, digamos, una versión más vinculada con la memoria. Recuerden que esto hemos visto también al iniciar o antes de iniciar las exposiciones, un poco esa idea sobre lo que era una memoria histórica, la memoria colectiva, diferencias entre tradición oral, historia oral, historia de vida, historias de caso, etcétera. Entonces, es interesante este texto porque lo que nos está justamente permitiendo, digamos, es ver eso, ¿no? Por un lado, cómo hay unas formas de relacionarse con el pasado desde estas memorias. Podemos hablar de memorias subalternas, memorias indígenas, memorias colectivas, que nos dan cuenta de ciertos momentos, ciertos acontecimientos, como bien decía Johans, principalmente explicados a partir del relato mítico, ¿no? Lo cual no quiere decir que esto no es verdad, sino es otro tipo de relatos. Ahí a mí me parece que una forma interesante de diferenciar o de identificar el relato mítico es aquellos relatos donde no está presente la gran división entre cultura y naturaleza. Un poco como una definición operativa de mito, de relato mítico, me parece que puede servir esta idea, ¿no? Entonces, esos relatos donde no se evidencia, donde no está presente esa gran división entre cultura y naturaleza. En ese sentido, entonces, ya nos restringimos el mito, algo que por ahí, un poco, cierta literatura clásica de antropología, registraba el mito, ¿no? Como ciertos acontecimientos fundacionales, los mitos de origen, ¿no? Otro tipo de mitologías con ciertas características narrativas, ¿no? Sobre lo cual se ha escrito bastante. Pero me parece que darle un poco este giro de entender relatos míticos, a esos relatos donde no está presente, no se evidencia la cultura, cultura y naturaleza, amplía el espectro. Entonces, justamente cuando hablamos, por ejemplo, del tigre gente, estos relatos míticos, no hacían referencia, ¿no? A esos unos tiempos inmemoriales, etcétera, sino era la viejita de aquí de la otra comunidad, que es la abuelita de mis parientes, o el señor que aquí trabajaba, que vino de San Borja, que trabajaba hace 30 años, y se quedó donde el tío, tanto de aquí cerca, ¿no? Entonces, no estamos hablando de esas grandes narrativas, de esas mitologías, sino estamos hablando de un relato, donde podemos apreciar que no hay esa diferencia, o ese divorcio entre cultura y naturaleza. Entonces, con esa definición operativa, que puede ser útil en una medida, nos acercamos también a esta historia o a esta memoria colectiva de la población huenayek, huichí. Que luego vean cómo, en algunos casos, vista o tiene también encuentros y desencuentros con una historiografía, ¿no? Una historia mucho más lineal, que también, pero es interesante, porque ahí Albarzón nos va mostrando esta agenda colonial, esto que va marcando lo jesuítica, lo jesuita, lo franciscano. Esto lo relacionaremos mucho con la exposición que nos hicieron Fabiola, Cristal, sobre cómo los jesuitas forjaron los nombres de caciques, recuerden, ¿no? Como decíamos, no era solo una discusión menor sobre palabritas, sobre términos, sino sobre precisamente el poder de nombrar. ¿Quién tiene el poder de dar nombre, de identificar, de asignar una etiqueta, una categoría, cómo se generaban estas tensiones? Entonces, aquí también es interesante ver esa incidencia y esas narrativas también históricas que se van construyendo desde los jesuitas, desde los franciscanos. Esa era también la forma a través de la cual luego llegamos a conocer sobre la historia de estas regiones. Es decir, no es que la historia ha sucedido tal cual, así no está ahí retratada como una imagen perfecta, digamos, sino ha sido mediada por esos escribanos de la historia, ¿no? En este caso, jesuitas, quizás en menor medida, pero también presentes franciscanos. Y luego, incluso, misiones evangélicas en el siglo XX. Eso lo retornamos un poquito más con esta otra exposición del otro módulo sobre la etnoregénesis y la influencia de la misión sueca libre, la asamblea de Dios en población buena y ex en el siglo XX. Entonces, hacen mucho los escribanos de la historia en también generar estas narrativas históricas o historiográficas que luego pasan a ser un poco como las historias oficiales, las historias documentadas. En cambio, las memorias llegan un poco a eso, ¿no? Sumergirse en una idea de mito, pero en una idea clásica de ese mito como esto es una ficción, algo que discula en el ámbito de la tradición, de la cultura, digamos, ¿no? Pero no lo tomamos realmente en serio como parte de esa forma de relacionarse con el pasado. Entonces, aquí con esto que comentaba al final Johan también sobre esta cuestión antihistórica o esta apertura mitológica de la antropología, vamos viendo cómo el relato mítico que no necesariamente, ¿no? Tiene que decir, y aquí dónde está el jaguar o el sapo o el chamán, no, como en esos relatos encontramos, o más bien, no está presente, ya decíamos, esa diferencia entre cultura y naturaleza. Entonces, ¿qué nos está dando? Y esos relatos nos abre justamente o nos aproxima a una antohistoria. Entonces, sin que ya no que Albarzón sea su intención, digamos, acercarse a una antohistoria, él lo presenta más bien casi incluso de una forma hasta un poquito clásica de la antropología. Dice, este es el relato émic, el de la memoria, y el de la historiografía es el relato ética. Siguen manejando un poco esa división entre émic y ética, que creo que en algún momento también ya habíamos hablado o repensado un poquito esta dicotomía, esta relación émic-ética. Entonces, él lo presenta más así, pero nos da insumos interesantes para entender más bien cómo el relato mítico nos abre más o nos acerca más a una antohistoria, cómo el relato historiográfico no había sido ese retrato, esa diapositiva, digamos así, tal cual de la historia, sino cómo había atravesado por escribanos de la historia, por esos que han ido a la historia, en este caso una fuerte presencia de misioneros en diferentes momentos, a través de los cuales se va generando ese dato histórico, esa referencia histórica, esas narrativas. Finalmente, cuando hablamos de historia, estamos hablando también de unas narrativas. Cuando hablamos de la historiografía, estamos hablando de estas narrativas que han sido mediadas, guiadas por estos escribanos. Entonces, veremos nuevamente esa influencia, esa relevancia, como lo veamos en la exposición de Fabiola de Cristal sobre los jesuitas, cómo iban relacionándose con caciques, cómo iban denominando poblaciones, cómo iban generando hasta diferencias, estratificaciones según cómo se relacionan con ellos y cómo luego también estas poblaciones también generaban en un sentido, digamos, reflectivo también estas percepciones sobre los misioneros, cómo eso luego pasa a ser parte de esa escritura de la historia, de esa narrativa de la historia. Entonces, justamente la idea era tener esta exposición hacia el final de este seminario para que vean cómo se va dando ese tratamiento de, si quieren, una memoria colectiva, una memoria histórica en términos de Halbach, como habíamos dicho en un momento, o de la memoria y de la historiografía, o de algo que nos aproxima más a la historia y a una etnohistoria mucho más aumentada en textos escritos, en fuentes escritas. Entonces, creo que hay elementos ricos, además del contenido etnográfico, histórico, también que nos da este texto y la exposición de Johans. Entonces, vean, también había un mapita muy interesante que hablaba un poco sobre estas dinámicas prehistóricas, entendiendo las prehistóricas como algo antes de la escritura, justamente de la historia del registro histórico, donde, pues ahí veíamos a este mosaico de colectividades que habíamos revisado a lo largo de estas sesiones. Guaraní, Chiriguanos, Samucos, Chanés, Arawaks, los Wenayeks o Matacos, Huaycurus, entonces todo este encuentro que ha sido también parte de la idea de hacer una revisión en lo histórica relacional, si bien hemos ido viendo un poco los Chiriguanos, los Inca, los Chaneles, los Samucos, pero dénse cuenta como siempre en todas esas exposiciones no podemos hablar íntegramente solo de ciertas colectividades, sino siempre en relación o con relación a otras colectividades, a otras dinámicas que las constituían, con las cuales interactuaban, que habían generado procesos de enogénesis, que habían producido resistencias, guaranizaciones, araguatizaciones, chiquitanizaciones, reducciones, procesos, que son los que nos interesa destacar, más allá que seguir un hilo unívoco, digamos, de la historia de una colectividad, de un pueblo, ver más bien la complejidad de esos procesos, de esas relaciones. Entonces, podríamos hacer como un balance que lo que hemos visto apunta a ver una historia, pero en un orden, tener un enfoque relacional, que siempre estamos ante estas relaciones. Y un enfoque antohistórico, además, ampliará ese espectro de relaciones, y ya no solo entidades humanas, también entidades no humanas, a estos relatos míticos, con esta definición operativa de esos relatos donde no existe o no se evidencia una división, o esta gran división cultura-naturaleza propia del pensamiento racional moderno. Entonces, tenemos, y a otras formas del tiempo, el tiempo cíclico, el tiempo esperoidal, otras nociones que serían también parte de este enfoque relacionado. Entonces, creo que eso un poco para, antes de dar paso a las categorías, también critico Johans o algunos otros comentarios, como un balance también de cómo entender todo este recorrido en lo histórico que hemos hecho. No valdría la pena quedarnos, ¿no?, con esos hilos sueltos de, ah, este es el antecedente de la historia de tal pueblo, de cual pueblo, sino procesos más complejos, acontecimientos, relaciones, y una serie de debates de lo que hablábamos al principio, casi de la clase de usos políticos del pasado, de estos conflictos de representación, de filtros étnicos, todo esto que hemos ido también advirtiendo en este proceso. Johans, por ahí tus categorías podemos revisar un poco y después vemos si hay algunas consultas, algo más. Ya, súper. Yo he tratado de tomar categorías no en un sentido de clasificación ni de posición clasificación en el tema de jerarquía o criterio y que va a entender lo social en esos términos, ¿no? Y tampoco de posición en el tema de posición jerarquizada, ¿no? Porque entiendo que una categoría en antropología va a ser un concepto localizador, específico en términos críticos, ¿no? que va a permitir más bien encontrarles unidades de análisis de discurso en torno a lo etnográfico y yo entiendo lo etnográfico o voy por la línea de la etnografía como una producción de conocimiento social, ¿no? Que va a indagar producción, que va a indagar recepción también de otras etnografías y préstamos reflexionados también elaborados de lo ontológico. Entonces, desde ahí he intentado partir y he desarrollado como, primero esta, es que la historia está utilizada a partir de la comprensión de los mitos y la oralidad, no voy a cambiar de oratoria, oralidad sudamericana, ¿no? Y esto se expresa claramente en los capítulos dos y tres, ¿no? Y el tema de historia, ¿no? En los capítulos nueve y diez a partir de toda la construcción histórica, pero desde la agenda jesuítica, bueno, desde los discursos de la cristiandad, ¿no? Otro elemento que sale y se circunscribe entre lo histórico y lo inhistórico y está realmente atravesado es el tema de la colonialidad que sale, resalta, aquí estoy, léeme, ¿no? Y está en términos de conquista, en términos de masacres, en términos de periodos críticos de cambios, ¿no? El otro tema que he resaltado también es el tema de lo otro, pero en los blancos, ¿no? Lo otro, el enemigo bajo el tema de lo civilizatorio, ¿no? Lo civilizatorio es entendido como lo blanco, ¿no? El mito, igual entendido como proceso, pero aquí tengo que aumentar una palabra todavía, siempre es perfectible, un proceso local histórico, ¿no? El tema del mito, de acá, desde la situalidad de los Buenayeg, ¿no? El tema de las crónicas, igual, como documentos altamente administrativos para colonizar desde la colonia. El tema civilización, ¿no? Que da mucho para hablar sobre esto, que ya como un método, como una sustancia de dominio, y la interculturalidad, ¿no? A partir intracontactos y también con contactos afuera, ¿no? Con lo criollo, con lo español, ¿no? A partir de abrir caminos, a partir de abrir rutas de comercio, ¿no? De relaciones de interculturalidad. Y aquí un poco me ha tratado de acercar a lo no humano a partir de la introducción de elementos civilizatorios como caballos y ovejas, ¿no? Que influyen desde esta perspectiva no humana. O en el tema de los lenguajes bélicos, ¿no? Las armas, arco, flechas, fusiles, son elementos no humanos que intervienen en el mito de forma muy clara, ¿no? La misma chicha, la misma alhoja, ¿no? Como un elemento de alimento diario, de festejo, de festividad, pero que también ha sido utilizado como un elemento de defensa para luego festejar este tipo de defensas, ¿no? Y la memoria con un espacio de articulación entre lo humano y lo que se concibe como el tema de tiempo, ¿no? Es eso, dicen, lo que he logrado entrar a esas categorías antropológicas, pero como conceptos operativos dentro de ese documento que he podido leer. Genial, gracias, Johan. Si volvemos sobre tu primer cuadrito de categoría, ahí, miren ahí para todos, para todas, me parece bien interesante, por ejemplo, en historia e historia. Aquí, Johan está recuperando mucho la forma en la cual está concibiendo Janu Calbarzón en esta división en esta división de su texto, lo que él va a entender por la historia e historia. Entonces, aquí como nos mencionan, la historia y comprensión de los mitos a partir de la oralidad sudamericana. Entonces, si alguno, alguno de ustedes se lanzan a hacer un trabajo sobre etnohistoria e historia de X población, qué sé yo, puede partir, esto es una idea, ¿no? Puede partir, es decir, en términos de como Janu Calbarzón hace su trabajo con los Weneye Wichi, donde entiende en la historia como tal y como tal. Pues, es decir, nosotros o lo que estamos tratando es justamente perseguir categorías emergentes más bien de procesos etnográficos. Pero, este es también un interesante recurso, digamos, en términos de lo teórico, de, esto es un poco más complejo, ¿no? Cuando uno está en una investigación, hay que encontrar un balance sobre lo que te he hecho con la historia, historia, bla, bla, bla. Pero, digamos, llegado a un momento en que uno puede optar por agarrar la forma en la cual Janu Calbarzón ha trabajado en historia e historia en una, en un contexto. como decía Johan, en una cuestión situada, situacional, ¿no? Entonces, ahí, ya de, escucha, no, pero en mi historia sé esto, estoy trabajando con esta idea de mi historia, con esta concepción de mi historia, con este concepto de mi historia desde la experiencia y el trabajo de Albarzón. Pues, digo, esta es una vía, nuestra apuesta, un poco, lo que tratamos de hacer con una reivindicación fuerte enográfica es que esas categorías se emergen, están más bien, ¿no? Pero, habíamos hablado también en la anterior exposición de conceptos ya o de categorías teóricas como era el de dispositivos, recuerden, la anterior exposición que ya venía también, ya era una, una cuestión elaborada, ¿no? o por ejemplo, colonialidad y civilización, igual, una investigación, un ensayo, no sé qué, colonialidad y civilización en el proceso o en la, por decirles algo, en la guerra del Chaco. Entonces, colonialidad y civilización, se ha escrito mucho sobre colonialidad, quizás más que civilización o también, pero aquí hay ciertas definiciones, digamos, de lo que sería o formas operativas de cómo entendemos colonialidad, cómo entendemos civilización, un método de dominio, por ejemplo. Entonces, donde encontramos esas metodologías, esos cómos, cómo se ha ido generando estos procesos de dominación, estamos ante civilización. Entonces, ahí tenemos, digamos, según, igual, cómo ha trabajado su revisión, no sé qué, histórica y no histórica, de la razón, tenemos colonialidad, tenemos civilización. U otros casos, como en la categoría blancos, es bien, bien interesante, porque realmente ahí estamos casi ante un código, podemos decir que es un código en vivo, un código en vivo, donde muchas de las fuentes nos van a hablar de los blancos. Entonces, que, claro, lo hemos asumido, lo hemos incorporado como ya algo dado, pero es bien interesante esta categoría de los blancos. Y además que tiene sus diferentes términos indígenas, desde caray, carayana, cojñone, cara. Entonces, ahí puede ser un, así como, recuerden, en la exposición, hablamos de indio y esta categorización, esta clasificación que se daba entre indio, esclavo, libre, fiel, infiel, rebelde, qué sé yo. También un trabajo sobre la categoría blanco, ¿no? Es decir, entendemos aquí, no sobre una población, una colectividad que está ahí identificada, así que incluso estigmatizada, no sé qué, mediante cierto color de la piel, sino como una categoría. Es un trabajo muy, muy rico, ¿no? Recuerden que indio hay precisamente un artículo de Bonfil-Bakaya sobre el concepto indio, ¿no? Como es un concepto que de hecho ya tiene un fuerte componente colonial, ¿no? Y aparte un poco de historia, pero lo asumimos o luego pasa a funcionar casi como una como una etiqueta de clasificación social, étnica, etcétera. Pero como categoría también va a dar mucho que hablar, incluso el indianismo, Fausto Rinaga, bla, bla, van a trabajar sobre la categoría indio, ¿no? Esta idea de cómo indios nos han explotado, nos han subalternizado como indios nos revelaremos, después el lugar que los procesos coloniales nos han designado en esa historia, justamente nos han puesto en un lugar, nos han denominado este poder de la nominación, de nombrar, que nos han construido bajo esa categoría y desde esa categoría pues le daremos también otros procesos. Entonces, bastante interesante. Y en tu segundo cuadrito, Johans, podemos pasar. Es interesante el ejercicio, ahí hay que ajustar también un poquito esto de el tema de un caballos, ovejas, almas, es decir, todavía está como que falta ese proceso un poco de categorización, pero el intento, el ejercicio también es importante, ¿no? Ahí recuerden, creo que en un momento hablamos de los caballos entre los cadubeos con quien trabajó Levi-Strauss, eran de esos en Vía Guaycurús, que se volvieron expertos jinetes, y aquí también nos mencionaba la población guaycurú, todas las que iban cabalgando así de lado, debió ver imágenes y todo eso, cabalgando al lado y se volvió así el terror de sus enemigos, de las poblaciones. Entonces, el caballo ahí tuvo una importancia clave, el ganado, el ganado vacuno, la miel, vamos a ver un poquito de eso en otro módulo, algunos elementos más, cuando analicemos por ejemplo el ingenio azucarero, todo lo que implica. Entonces, todavía aquí las categorías habría que irlas madurando un poco más, pero como que nos abre también a a pensar, ¿no? A salir un poquito más de ya los, digamos, esos parámetros muy, de esas unidades de análisis muy relacionadas a esto, ¿no? A lo etnográfico o a lo histórico y quizás animarnos a ir un poco más hacia lo ontográfico o lo ontohistórico. Vamos a tratar de algo de esto, retomar con, como les decía, con el caso del ingenio azucarero, con, que ya se vienen las próximas exposiciones, para ver un poco esas transiciones que se han ido dando en torno a la miel, el azúcar, el maíz, la chicha, los lácteos, la carne de cerdo, ¿no? Entonces, ahí vamos a tratar de ver cómo podemos generar esto. Es un reto interesante y bastante actual. Entonces, es un poco para apuntar algunos criterios sobre las categorías. y